Ocho personas fallecen tras las inundaciones a causa de las lluvias torrenciales en Kentucky. Al menos ocho personas han fallecido y miles de ellas continúan aún sin electricidad. El gobernador de estado, Andy Bessir, ha publicado ya un vídeo en su página oficial de Facebook en el que se podía observar cómo las casas están completamente inundadas. Además, el gobernador elevó la cifra a ocho fallecidos, ya que anteriormente informó de que tenían únicamente conocimiento de tres de ellos. También mostró y trasladó a los ciudadanos, a través del propio vídeo, el temor que existe ahora mismo ante la posibilidad de que el número de víctimas aumente. Se prevé que la situación empeore en las próximas horas debido a que habría más lluvias. Ante esta situación, el gobernador ha mencionado que varias zonas del estado tendrán que permanecer durante un cierto tiempo tanto sin agua como sin electricidad. Por lo que las autoridades trasladarán agua procedente de otros lugares para poder así abastecer a los ciudadanos y mejorar la situación. Sin embargo, se trata ya de un desastre natural en marcha que dejará más lluvias en Kentucky.